Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Espero que estén todos muy bien. Hoy día vamos a hacer una revisión de un sistema que me llegó para apoyar la utilización del KME. KME es un sistema para afilar cuchillos. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo de las veces que lo he usado y cómo usarlo. El problema que tengo con este sistema, que es muy bueno, todas las piedras que vienen son en este caso de diamantadas. Todas son del mismo diámetro, incluido la piedra que viene con un cuero de canguro para asentar los cuchillos, pero tengo una piedra Arkansas que es más gruesa. Entonces si paso de los 2500 grit a asentar el cuchillo me pierdo esta piedra que lo pule mucho más y queda con una terminación más pulida del filo. Y muchas veces me la salto porque el grosor de la piedra es distinto y al cambiar el grosor de la piedra, si no ajusto el ángulo del sistema, cambia el ángulo de la vara que se monta aquí para afilar el cuchillo. Cuando la utilizo tengo que estar calculando, probando y es una pérdida de tiempo, por lo tanto me compré este sistema que sirve para evitar haciendo esos ajustes. Les voy a mostrar la diferencia en grosor. Esto es casi medio centímetro, pero esta es casi dos milímetros más. Y es donde entra a operar este sistema. Voy a dejar un link en la descripción del video donde hice el unboxing. Hice un unboxing con varias cosas. Consta de dos partes y se montan en el KME. Les voy a mostrar cómo se monta. En el KME, esta parte de acá es la que regula el ángulo. Aquí es donde se pone la varilla. Y es en este lugar donde se monta este sistema. Lo primero que hay que hacer es cambiar esta placa por esta. Para poder soltar ese perno para poder poner esta pieza es mejor soltarlo, por lo menos porque está con loctite. Entonces, esto me da un soporte. Sueltan un poquito atrás el perno. La verdad está bastante apretado. A ver si puede apreciar el loctite. Le vamos a echar igual cuando pongamos el otro. Esta pieza ya no se requiere más. Y aquí donde ahora se pone esta pieza. En vez vamos a poner el loctite al perno. Solo en la parte que tenía antiguamente. Esa parte de ahí. Y poníamos de vuelta. No me aconcho todavía. Voy a asegurarse que quede bien ajustado. Y nuevamente lo monto para apoyarme en la estructura y poder apretar adecuadamente. Ahí estamos. Ahora esperar que el loctite haga lo suyo. Y les voy a mostrar cómo opera. Si se fijaron, cuando lo vi, consta de dos partes. La parte que acabamos de montar y esta que ven acá. Vamos a poner la varilla. El sistema de fijación de las piedras. Ahí estamos. Y vamos a poner una piedra delgada. O normal. Porque la única piedra que yo tengo que es más ancha que todas las demás. Esta piedra alcanza. Quede ser de un grid de 5000 o 3000 por ahí. Vamos a poner el Spyderco para Militarii 2. Solo como referencia no vamos a afilar nada todavía. Supongamos que actualmente estoy en el ángulo que corresponde. Que sería aproximadamente un poquito menos de 17. Ahí está el número de 17. Un poquito menos. El tema es que ya no me tengo que fijar en eso. Si quiero hacer el cambio. Lo único que tengo que hacer. Es agarrar esta parte de acá. Esta parte de acá. Tiene un resorte. Y esa parte va contra este lado. Entonces antes de hacer el cambio de piedra. Dejo la parte plana. De esta parte de abajo. Contra la parte de arriba. Saco la piedra. Presiono aquí. Y ajusto hacia abajo. Para ver que quede justo. Vamos a hacer un zoom a esa parte. Vamos a cambiar ahí. La idea es que quede justo. Y la siguiente piedra. Es más gruesa no cabe. Entonces lo único que tengo que hacer. Es soltar acá arriba. Levantarla. Y bajarla. Y ahí. Mantengo. El ángulo. Que tenía. Con la piedra. Original. Si no tienen este sistema. Pueden hacerlo como lo estaba haciendo yo. Marcando su cuchillo. Con un sharpie. Cambiar la piedra. Pasarla suavemente. Hasta encontrar de nuevo el ángulo. Y de ahí seguir. Lo que es una lata. Porque en este caso. Lo tengo que hacer dos veces. Cuando pongo esta piedra. Cuando paso de la 1500. A la 3000. O 5000. No sé. Esta alcanza. Que será. Parece que es 3000. Y la blanca 5000. Bueno. Está lo mismo. Y después que terminaba con esta piedra. Tenía que volver a ajustar. Cuando pasaba. A sentar. Con este cuero. Como ven. También. Es más delgado. Es difícil de pillar. La KME. La KME. Para mí se me hace muy difícil. Donde es fácil. Los cuchillos. Con ángulos candy. De todas formas. Igual tengo piedras. Pero este es el sistema. Que más uso. En la rotación de mi cuchillo. Recordarles que tengo como 18 cuchillos. Si tienen uno solo. Este sistema. Por el precio. No vale la pena tenerlo. Pero si constantemente. Están afilando cuchillos. Entonces. Si considero. Que es una buena inversión. Eso era. Espero que este video. Les haya gustado. Si les gustó. Denle like. Compártelo con sus amigos. Estén atentos. Porque voy a afilar. El Spyderco para Militari 2. Utilizando este sistema. En un próximo video. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.